Otra pregunta que pueda tener es, ¿Puedo amamantar si tengo infección? En este momento, parece seguro amamantar incluso si tiene COVID-19. Si tiene COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba de COVID-19, tenga mucho cuidado para evitar contagiar a su bebé. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes de tocar a su bebé. Use mascarilla mientras amamantar. Si usa un extractor de leche, lávese las manos antes de tocar las piezas de la bomba o del biberón y siga las recomendaciones para una limpieza adecuada después de cada uso. Si es posible, haga que alguien que esté sano alimente a su bebé con su leche materna extraída. Tomando estas precauciones importantes de seguridad, ayudará a mantener a su bebé sano y todavía formar un vínculo afectivo durante este tiempo tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!